Este siglo lo practica la iglesia en base al capítulo 13 del libro de Hebreos, en el versículo 4, donde dice Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Amados hermanos, Pastor Roger Noel Valle Miranda y hermana Edis Patricia Morán, en común acuerdo han venido delante de nosotros como servidores de Dios y ante la iglesia como testigos de este acontecimiento. Habiendo realizado con toda la legalidad del caso y sin haber ningún inconveniente, se presentaron ante la ley, donde fueron recibidos por las autoridades civiles, autoridades de la municipalidad, quienes dieron paso a la ceremonia civil. Y para constancia de ello, tenemos con nosotros lo que es el certificado matrimonial, que literalmente dice de la siguiente manera. Alcaldía Municipal de Zavá, Departamento de Colón. Certificación de matrimonio. Por el presente certificamos que en esta fecha y con todas las formalidades de la ley, contrajeron matrimonio civil entre sí, Roger Noel Valle Miranda y Edis Patricia Morán, a quienes se le extiende el presente certificado para que acredite en su estado, dado a la ciudad de Zavá, Departamento de Colón, a los dos días del mes de mayo del año 2024. Firma por el alcalde municipal, el LIM Acuña, y secretaria municipal, Cindy Avilés, y dice, y venará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para ser una sola carne. Amados, ustedes en mutuo acuerdo han venido delante de mí como un ministro de Jesucristo. Amados, para ser interrogados acerca de sus fieles promesas de amor sostenidos entre ambos. Nosotros no tenemos un libro para escribir, sus palabras, sus promesas son escritas en el cielo. Hermano Roger Noel Valle Miranda, usted recibe por legítima esposa a nuestra hermana Patricia Morán. Amén. ¿Promete usted honrarla y cuidarla y dedicar todos sus afectos conyugales a ella y solamente a ella mientras viva? Amén. Promete usted cuidarla y honrarla, ya sea que ella de repente tenga bienes o no los tenga, que esté enferma o con salud. Amén. Gloria al Señor. Regálenle esas panas al Señor. Patricia Morán, recibe por su legítimo esposo a nuestro hermano Noel Valle. Amén. ¿Promete usted cuidarlo y dedicar todos sus afectos conyugales a él y solamente a él mientras viva? Amén. Promete usted cuidarlo y honrarlo, ya sea que él tenga bienes o no los tenga, ya sea que él esté enfermo con salud. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dele esas panas al Señor. Promés a que Dios, que delante de una iglesia, que tiene muchas recompensas, su cumplimiento. Gloria al Señor. Tenemos tres cosas importantes que no deben olvidar. Número uno representa el amor sincero, sin principio y sin fin. Puede tener un contrato para 20 años o 10 años, sino dice que hasta que la muerte los separe. Y sabe cosas de su esposa o la esposa de su esposo ese día entre el fracaso y el matrimonio. Hoy con la historia de los celulares, aquí no sucede eso, pero hay lugares donde la esposa le dice a la esposa, cuidadito me toca el celular y le pone ahí una, ¿cómo se llama? Una contraseña. No, yo quiero ver qué, no, 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 solo yo lo puedo saber. Y cuando entra eso, el matrimonio entró a un peligro muy grande, que si no se detiene es un fracaso. En el matrimonio nunca debe haber nada oculto. Eso representa la niña. También el intercambio, uno le entrega al otro, representa la unidad en los bienes de la vida, ¿verdad? Tienen que aprender a decir esto es de nosotros, esta gallinita es de nosotros, esto es de nosotros. Nunca decir, esto es mío y este estoy, como los niños, ¿verdad? Este es mío, este estoy, este es mío, este es mío. Cuando existe ese matrimonio, es un fracaso. Cuidadito, me lo tocas, porque eso me pertenece a mí. ¿Sabe? Que no importa si lo mínimo que un matrimonio alcance a tener, pero si ambos lo administran juntos. Hay una pregunta que me hacen los matrimonios y me dicen, hermanos, ¿quién debe tener el dinero en el matrimonio? Miren qué pregunta más compleja. Y yo le preguntara a ustedes, ya están pensando, ah, yo le diría esto, sí, lo que usted dijo. Eso es, en el matrimonio ninguno de los dos debe tener el dinero. Debe estar ahí accesible a los dos, ¿verdad? Los dos como buenos administradores, ¿verdad? Bueno, si yo lo ando, es como que mi esposa lo ande, ¿verdad? Y si ella lo anda, de la misma manera de los dos. Entonces, eso implica la unidad que debe de haber en el matrimonio. Entonces, cuando se entregan los anillos, eso es intercambio. O sea, vamos a tener las cosas en común. Y es una manifestación de amor que mientras ellos estén transfiriendo el anillo de uno a otro, se van a expresar sus palabras. Quizás yo con esto te muestro el amor, que tanto te tengo y te tendré por todas las vidas. Bueno, ellos son más poetas que yo. Ellos sabrán de qué manera decirlo, ¿verdad? Vamos a ver. Gracias. 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 möchte dollars. Gracias. 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 Yo quiero pedirle a los padrinos, verdad. Gracias. Y padre nuestro que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Amado Dios, estamos celebrando y honrando su presencia a través de esta boda. Valle Morán y en el nombre de Jesús amado Dios yo bendigo la vida de nuestra hermana Patricia Morán desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de sus pies y usted amado Dios ha oído las palabras esas frases lindas que entre ellos se dijeron Padre en el nombre de Jesús yo le digo Padre Santo que así sea en la vida de esta pareja y muy linda pareja que hoy están celebrando una fiesta matrimonial porque Padre amado hoy hace ocho días que ellos se unieron en matrimonio ante la ley pero mi Dios en el nombre de Jesús una vez más bendigo la vida de mi hermana Patricia Morán el cual Padre del cielo y de la tierra en este momento le doy gracias gracias por este momento maravilloso Dios en el cual hemos sido partícipes en esta fiesta el cual mi Dios hemos estado muy contentos y tú más mi Dios gracias por mi hermano Pastor gracias por esta bendición que tenemos mi Dios amado el cual mi Dios amado en este momento mi Dios amado ellos han hecho Dios que todo lo que los emprendan Dios amado que ellos puedan deleitarse y tú puedas conceder los deseos de su corazón Dios que ya no son dos que ahora son uno así lo es tu palabra mi Dios muchas gracias por esta bendición muchas gracias muchas gracias y alabamos en nombre de Jesús nos has permitido como un grito has hecho un trabajo en la vida de ellos poniéndonos de acuerdo Dios mío y presentarse valerosamente aquí en el altar delante de tu presencia y delante habiendo sido interrogados delante de Dios como con tan nube de testigos de ángeles y ustedes como congregación hemos escuchado de ellos las palabras positivas que sellan este compromiso de matrimonio hasta que la muerte los separe yo como representante de las iglesias bautistas conservadoras y en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo los declaro esposo y esposa respectivamente en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén